¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. Hacía muchísimo tiempo que no subía Dragon Ball Legends, pero ahora ya en mi nueva casa empezamos fuerte con este pedazo de videojuego. Y como voy a empezar a subir regularmente vídeos del Dragon Ball Legends, vamos a comentar un poquito de qué va a tratar el vídeo de hoy y voy a avisaros de que vais a poder encontrarme en directo jugando el evento del cual voy a comentar hoy, ¿vale? Antes de nada, dejadme deciros que mañana día 12 es mi cumpleaños y mañana se va a presentar un nuevo personaje en Dragon Ball Legends, ¿vale? Para ello nos podemos ir a las noticias que ahora mismo no recuerdo muy bien dónde están, ¿vale? Creo que eran avisos, ¿puede ser? Vale. Anuncien New Character, ¿vale? Mañana, el 12 del 12, van a avisar de un nuevo personaje. Tenemos aquí invocaciones del Ultra Racing, que es un Broly Ultra que podéis conseguir. Tenemos el Limit Break, tenemos rebajas del Festival. Llevo mucho tiempo sin entrar, sé que está Goku y Vegeta, Super Saiyan 4 y todo eso. Luego tenemos aquí ciertos eventos. Hoy os voy a comentar un evento que voy a hacer yo personalmente, ¿vale? Que vais a poder encontrarlo en el canal de Twitch que tenéis en la descripción. Vais a poder seguirme para ver este evento, jugarlo y demás, que creo que puede estar bastante interesante y bastante entretenido. Vamos a recoger las recompensas y tenía muchísimas ganas de jugar al Dragon Ball Legends de nuevo. Esta vez voy a jugar para quedarme dentro del Dragon Ball Legends. Voy a jugar para quedarme, ¿vale? Voy a empezar a hacer vídeos bastante interesantes para que todo el mundo entienda también. Porque entiendo que hay gente que todavía no sabe controlar un poquito el Dragon Ball Legends. Aquí tenéis los Summons del Legends Festival, donde los personajes destacados que nos pueden tocar es este Goku y Vegeta, como os he dicho, que está bastante bien, que es nuevo, ¿vale? Está bastante bien. Podéis volver a conseguir a Goku Ultra Instinto Dominado por si no lo habéis conseguido. Tenéis a Jiren LF también. Tenéis a Bardock. Aquí hay unos Summons. Tenéis también a Goku y Vegeta. Hay unos Summons bastante interesantes, ¿vale? Bastante interesantes. Luego tenéis las monedas del Legends Festival. Luego tenéis el Ultra Rising de Broly Ultra. También tenéis diferentes personajes. Tenéis un montón de invocaciones. Mira, voy a tirar esa invocación múltiple de cositas que nos pueden seguir saliendo aquí. Os voy a enseñar el evento que voy a hacer esta noche en Twitch y que vamos a hacer con todos vosotros, ¿vale? Os animo a que me sigáis en el canal y juntos entrar a ver este fantástico evento que vamos a realizar. Trata de Zamasu, ¿vale? Trata de Zamasu el evento. Mañana anunciará un personaje y lo tendremos en el canal, pero yo creo que el evento de Zamasu esta noche lo tenemos que realizar en directo y tenemos que estar a tope todos juntos y con todos vosotros, ¿vale? Así que tenemos un Extreme aquí. Lo vamos a saltar. Todo esto no nos interesa, que nos ha tocado. Pues bueno, un poquito de borralla. Pero bueno, van subiendo las estrellas, que es importante. Primero miramos los Summons y ahora miraremos el evento que muchos de vosotros habréis conseguido y si hay alguna incorrección en el vídeo me lo podéis decir, ¿vale? Yo voy a empezar a ahorrar cristales para Summons de verdad. Sé que ha salido Gohan de Dragon Ball Super Super Hero, que no voy a poder conseguirlo porque ya se ha pasado el Summon. Volverá en algún momento, volverá en algún momento y en eventos, ¿vale? Lo que tenemos que hacer, el evento que quiero enseñaros y que quiero hacer, tenéis aquí el lucha de festival, la lucha intensa, por ejemplo, todo eso ya lo hemos hecho en directo. El evento que quiero enseñaros es el de lucha intensa Zamasu Fusionado. Consigue a Zamasu Fusionado y rompe su límite. Este es el evento que quiero realizar con todos vosotros esta noche en Twitch. Llega Zamasu Fusionado, un personaje Sparking limitado de evento. Juega el evento e intenta romper el límite. También está disponible en la pantalla de multiverso contra Zamasu, donde puedes obtener poder Z para Zamasu Fusionado, ¿vale? Tenemos ciertas cositas de Zamasu. Tenemos aquí las habilidades especiales de la carta, como por ejemplo, la habilidad principal, que es Dios noble e inmortal. Roba carta de destetra física, 25% de recuperación de salud propia, Iki propio más 40, daño físico infligido propio más 40, inamomible. Y luego cancela degradiaciones de habilidad en estados alterados propios. Condición tras 15 segundos, ¿vale? Tenemos aquí un poquito cómo funciona la carta. Tenemos aquí cómo conseguir los Z-Powers para conseguir el personaje de Zamasu, ¿vale? Y luego tenemos dónde tener los Z-Powers, ¿vale? En las batallas especiales. Bueno, pues tenemos un total de 1500 poderes para poder conseguir el personaje. Aquí lo tenemos todo. Luego, te enseñan cuáles son los personajes más populares para llevar, pues por ejemplo, a esta misión, como Goku y Vegeta, como Zamasu y Goku oscuro, como Zamasu Fusionado, este lo tenemos, como Vegeta, este creo que lo tenemos, y como Goku, ¿vale? Simplemente, pues nos explican un poquito cómo realizar este evento que está, pues bueno, pues bastante bien, ¿vale? Poder realizar este evento, cómo jugar, pues bueno, lo tenéis aquí. Aquí salen más o menos los equipos, ¿vale? Que podéis conseguir. También podéis conseguir poder Z en las batallas multiverso, ¿vale? Entonces tenéis aquí un poquito todo explicado. Consigue unos fragmentos, podéis obtener un montón de medallas de Zamasu Fusionado una vez al día. Lo tenéis todo aquí. En un principio, este evento, pues bueno, pues lo podéis hacer, como podéis ver, con los desafíos. Lucha usando personajes de Zamasu 1. Tengo por aquí un Zamasu, creo, ¿eh? Creo que tengo un Zamasu por aquí, mira, aquí lo tenéis, Legends Limit, ¿vale? Además es líder. Usa dos personajes o menos, usa la habilidad principal de Zamasu, cambia de personajes y vece sin usar la cadena devastadora. Todos estos serían los bonus que tendréis que hacer en la primera misión de Zamasu, que yo creo que esta noche en directo podríamos realizar. Chicos, voy a subir Dragon Ball Legends de forma continuada porque es un juego que me gusta. Además ya sabéis que mi compañero Alex Martisiu, que es mi vecino, que es amigo mío, que me ha estado apoyando siempre, me ha insistido en que suba Dragon Ball Legends y nunca le he hecho caso. Y creo que es el momento de regresar a Dragon Ball Legends y disfrutar de más contenido diverso de Dragon Ball. También está el Dokkan, también hay un montón de cosas, pero yo creo que el Dragon Ball Legends, para mí, es el juego que más me gusta de Dragon Ball y que se parece más a lo que viene siendo el Dragon Ball Xenoverse. No juego mucho al Dragon Ball Legends y debería de hacerlo, ¿vale? Así que ya sabéis, esta noche tenéis una cita conmigo en Twitter en Dragon Ball Legends y vamos a disfrutar de las aventuras de mi querido patrullero, aquí como es Shallot. Bueno, aquí tenemos a nuestro Vegeta Ultra y poquito a poco me vais a ir indicando y enseñando de nuevo cositas del Dragon Ball Legends. Espero que os haya gustado el vídeo, podéis darle al botón de like, activar la campanita, suscribiros si no estáis suscritos y qué os parece si cuando hayamos realizado el evento y tengamos al Zamasu, hagamos un showcase en el canal y enseñamos un poquito el personaje de Zamasu, ¿vale? De momento os enseño el evento y ya miraremos a ver qué puedo hacer o cómo puedo enseñaros, pues bueno, pues este personaje de Zamasu que yo creo que os va a gustar bastante. Muchísimas gracias por haber estado aquí y nos vemos en un nuevo vídeo, chicos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! Redes sociales en la descripción, Twitch, canal secundario oficial de gameplays, de todo en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!